Hola amigo A ver, a ver Este espejo no joda En serio Ya, no mas Salpícame Hasta el teléfono, lo tengo todo salpicado A ver, a ver, quítalo Aquí está Álcelo, aquí está Álcelo A ver, a ver, a ver ¡Ay, sí, sí, sí! ¿Dónde está? ¿Quién quiere entrar porque hace frío? ¿Qué? 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 ¿Qué?